Siento con mucho orgullo, con mucho cariño al Bajez, el que me ha dado muchísimo. Bolivia, ha nacido en Egipto, eso me ha dado la vida, eso me ha dado el triunfo, la alegría. Hijos, cinco hijos, esa hermosa padria, esa hermosa bandera. Y es el egipcio boliviano, colia, como dicen, competencia. Se autocalifica buen hijo, buen esposo, a sabiendas de que tiempo atrás dio por terminado el tercer matrimonio y buen padre. Es un tipo singular, que vive a su manera. Mi forma de ser, mi forma de vivir, soy excelente padre, excelente hijo, gracias a Dios que lo creyó, excelente marido, a mi forma, a mi forma un poco machista, puedo decir. A mi forma, cuando le digo a la casa, me gusta la mujer que me entiende como un rey, yo también le entiendo a él como una arena. Esta habitación es una especie de templo, donde guarda sus cosas más íntimas, las que nunca olvida. La imagen del mandatario de Egipto y también la de un expresidente. Pero la más importante es la foto retrato central, Ali cuando tenía 23 años. Y sus infaltables trofeos. En su escritorio, la bandera de Bolivia y Egipto, escoltan a la paseña. Una foto de 23 años, cuando salí de mi hospital, en 71, he salido trabajando, funcionario de la Embajada de Egipto, en el Barazín, en Río de Janeiro. Y tenía más o menos 23 años. Profesa la religión islámica, es parte del mundo musulmán, pero no quiere saber nada de la guerra santa, ni de conflictos bélicos. Es un pacifista. Mi padre es Bip. ¿Cómo se llama? Mi padre es Iid. Mi madre se llama Fathia. ¿Cuántos años tiene? Mi padre tiene unos 75 años. Sigue todavía bien joven en Egipto, trabaja en el campo. Mi madre es un poquito cansada ya, porque somos 14 hermanos. Y los 14 hermanos, 4 fallecidos que llegaban milicios y 10 vivos. Recuerda sus inicios en el automovilismo, con un severo accidente en los Yungas. Se enciende el radio y da noticias, los amigos, todo, que ha leído allí, no ha muerto, vive todavía, porque tenemos que volcar y tenemos que ligar 250 metros abajo en el río. Bueno, es el primer vuelco para mí. Después hablamos de vuelco, ha tenido unos 10 vuelcos. Realmente, que es mucho arriesgado. Quería ligar muy rápido. Ya el que liga muy rápido, no blanza poco, no se poco vanza. Y para terminar, no nos podemos quedar sin dar una vuelta en su bólido. Que te vayas, a la hora que quiera, te detengo.